El sector agroalimentario es un pilar fundamental en la economía de Córdoba. Son palabras de la Delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, que ha presentado el balance de 2018 correspondiente a la producción final agraria, que desvela que ha alcanzado su segundo mejor dato histórico, 1.354 millones de euros. El primer dato histórico de la producción final agraria en Córdoba tuvo lugar en 2017, 1.505 millones de euros. La agricultura en este caso representa el 80% del total, con 1.077 millones de euros. La ganadería el 20% restante, con una producción valorada de 277 millones. Cabello ha destacado que el valor de la producción final agraria de 2018 es superior a la media de años anteriores, aunque inferior a la de 2017. Una situación que se explica según ha anotado por la producción de la campaña de aceite de oliva 2017-2018. La Delegada ha indicado que el ejercicio 2018 ha estado marcado por una producción de 250.000 toneladas de aceite, unas precipitaciones menores que la media, aunque favorables, y también la consolidación de las cifras de producción ganadera. La producción agroganadera de Córdoba se caracteriza por su diversidad, ha destacado la Delegada, que ha expuesto también los datos correspondientes a cada sector. En el caso del olivar, el valor de su producción, con datos de la campaña 2017-2018 y de aceituna de mesa 2018-2019, se eleva a 785 millones de euros, representa el 59% del total de la producción final agraria. Cabello ha recordado que la campaña se ha caracterizado por una producción media de aceite, altas cotizaciones y también unas excelentes cifras de exportaciones, cifrada en 681 millones de euros. La ganadería, otra importante fuente de ingresos para la provincia de Córdoba, a lo largo del año pasado facturó 277 millones de euros, de los que el 44% proceden de la leche, el 27% de ganado porcino y el 14% de lo vino. En este campo, la Delegada de Agricultura ha subrayado que somos líderes andaluces del sector de la leche, 123 millones de euros, al tiempo que ha afirmado que el cárnico ha cifrado un volumen de negocio de 154 millones de euros, aupado por el porcino ibérico. A modo de conclusión, Cabello ha detallado que el aceite sigue siendo el producto estrella de la producción agroalimentaria, al tiempo que ha recordado que está en marcha un plan estratégico de competitividad que va a beneficiar al medio rural cordobés. La Delegada, además, ha hecho referencia a que se están advirtiendo cambios en la estructura hacia otros sistemas como los cultivos de quinoa, almendro o pistacho.